A través de la red social Facebook, una joven relató lo que sufrió en uno de los establecimientos del bar La Sufrida, ubicado en la avenida Juárez. La joven relató que asistió a este bar junto con otra persona. Sin embargo, con el paso del tiempo, ésta no se percató de que su acompañante se había retirado de dicho establecimiento sin pagar, por lo que ésta pide la cuenta para posteriormente salir a fumar un cigarrillo. Fue en ese mismo momento en que uno de los meseros sale del lugar para buscarla y reiterarle que no habían pagado la cuenta, a lo que ella le vuelve a decir que cuánto era el total de lo ingerido. Sin embargo, el joven toma el celular de la clienta en ese momento y sale corriendo en dirección al bar. La poblana, al notar este hecho, intenta ingresar de nueva cuenta al establecimiento, pero los guardias no le permiten el acceso. Ésta intentó explicarles la situación, incluso el robo de su celular, pero los guardias procedieron a insultarla y posteriormente a golpearlo. Así como a tirar de su cabello. Cabe destacar que son varios los comentarios en esta publicación en la que usuarios describen que ésta no es el primer acto parecido, e incluso han sido testigos de que los mismos trabajadores del bar realizan robos a los clientes y éstos se encubren entre ellos. La poblana finalizó explicando en un comentario que hasta el momento en que llegan las autoridades es como se le devuelve su teléfono celular y posteriormente la acompañaron hasta que su transporte llegara por ella. Para Contextos Noticias, Carla Pavón.